Para que la cosa se ponga no puede ser la cubierta Allí en el suroccidente de Colombia Más de mí, el ejército de la niña Sacando y matando bien El ejército de la niña Sacando y matando bien Pero surgió de repente Una muchacha como esta Era la jacobuareta Diciendo pueblo presente Era la jacobuareta Diciendo pueblo presente Pablo Catu La amistad es la expresión más libre del amor Allí en el suroccidente de Colombia Madre mía El ejército de la niña Sacando y matando bien El ejército de la niña Sacando y matando bien Pero surgió de repente Una muchacha como esta Era la jacobuareta Diciendo pueblo presente Era la jacobuareta Diciendo pueblo presente Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Música Y empezó a acabar la vaina Dejando varios tendidos En el punto monte frío Arriba de Napa Gaita En el punto monte frío Arriba de Napa Gaita Y en el cruce de la herrera A un cabito mujer viejo No dejó tembio en mi sueño Una palma que tiene No dejó tembio en mi sueño Una palma que tiene Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Boyaco y bella En la memoria de la mechacara Música En el cauca los paeses Cogieron cuando la dieron Unos para la revista Otros como guerrilleros Unos para la revista Otros como guerrilleros Cuentan su gloriosa historia Esta columna guerrillera Las peleas en la ciudad Corinto y la pomerera Y las peleas en la ciudad Corinto y la pomerera Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Música Viven preparados muertos Y otros corriendo aburridos Viven preparados muertos Y otros corriendo aburridos En caldono al borde silvia Gritaban los policías Cuando sona el cilindro Cuando sona el cilindro Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Para silvestre Para silvestre Y los putallos De la héroe que usted Música Y al avanzado Y al avanzado la emboscado Dos muchachos la jacobuareta Dos muchachos la jacobuareta Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la jacobuareta Mueve la cubierta la jacobuareta Música Música Música